¡Ahora me toca a mi! ¿Ahora me toca a mi? ¡Pero por que usted! ¡Ahora dime el mío baboso! ¡Ablase a la verga! ¡Áblase a la verga baboso! ¡Oiga! ¡Ablase a la verga! ¡Ablase a la verga! ¡Y los papalotes de baboso! ¡No puedes abrirlo! ¿Por qué? ¿Por qué no se dio la ley Arturo? ¡Arturo de donde? ¡Tu madre wey! ¡Oiga! ¡Ablase a la verga! ¡No! ¡No lo hable tú baboso! ¡Pero que ya quité la pistola atrás de por mi hijo de tu puta madre! ¡Hay que lejos que uno se quita! ¡A verga! ¡Aca son quitados baboso! ¡Ya está! ¡Órale ya está! ¡Ya está pendejo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Aca son quitados! ¡Quiteselo! ¡Quíteselo! ¡A ver! ¡Acá son quitados! ¡Quítate! ¡No se mima! ¡No se mima! ¡No se mima! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Suprimilo! ¡No venga! ¡No venga! ¡Yo prendo! ¡No lo escuchas a nada! ¡Me vas a vos! ¡Era dijo de vos putas madre! ¡Y ya! ¡Ahora sí que es tu baboso! ¡No seas culo prendo! ¡No es culo, wey! ¡No es culo! ¡No es tu mamá, wey! ¡Ey! ¡Ya va! ¡No es baboso prendo! ¡Ey! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Quién se quiere coger aquí? ¿Quién se quiere coger? Pa' mamarme la verga y pa' mamarme la pucha ¡Baboso!